Es en la gran amenaza que generaría alguien como J.D. Vance como compañero de fórmula de Trump. Habla Biden, evidencia. Bueno, no, 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 no. No, 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 no. Es un hueso duro de roer y es un candidato no solo con presente, sino también con futuro. En NBC le preguntaron a Biden, ¿a quién escucha usted para tomar las decisiones? ¿Es cierto que a usted lo están obligando a seguir aferrado a las elecciones? ¿Usted va a abandonar, no va a abandonar? ¿Qué le pasa a usted? Y entonces, en torno a sus decisiones, esto fue lo que dijo Biden, evidencia. ¿Quién escucha a usted en profundidad personales, como las decisiones de estar en la raza o no? Me. Mi agudeza mental ha sido bastante buena. Yo voy a debatir pronto de nuevo con Trump, lo voy a derrotar, estoy listo para todo. Solo tuve una noche en la que no rendí tan bien como yo esperaba y vamos de frente con este debate. Esto es todo lo que ha estado hablando Biden, a quien se le olvidó su pacto en función de la pipa de la paz, de lo cual estuvo hablando recientemente como parte de los sucesos que involucraron un intento de magnicidio fallido contra el candidato Trump. Ahora, voy al chat, ¿dónde estás tú? 305-728-2021. Quiero escuchar tus opiniones. 305-728-2021. Si estás llamando al 305-728-2021, que no se te olvide, tenemos pendiente una rifa que vamos a dar a conocer antes que termine esta semana. Tienes hasta el viernes para llamar, cortesía del rey del lechón, del rey de reyes. Tenemos un pernil de cerdo asado para una cena, para un evento de tu familia. Llama para que entres en la rifa, 305-728-2021. Pernil asado y todo lo demás. Todo lo que lleva el pernil asado para acompañarte en ese festejo familiar, el que tú decidas. Aquí los ganadores no van corriendo, los ganadores toman su tiempo y tienen la oferta con el rey de reyes. El rey del lechón, 305-728-2021. Nuestra amiga Grace de Mattress House tiene dos almohadas ergonómicas, completamente ergonómicas, esperando por ti. 305-728-2021. 305-728-2021. Formen parte de nuestra rifa. Llamen ahora y dejen sus opiniones. ¿Cómo está el chat? ¿Cómo está la gente? Somos miles a esta hora. Quiero ver las opiniones, como siempre, de ustedes. Alción dice Sánchez Graz. Felicidades por tu programa. Bendiciones desde Puerto Rico. Gladys. Estos dos individuos, ¿cuándo los mandarán de cabeza a Guantánamo? María Rodríguez. Y después dicen que ha perdido la mente. Que lo hemos perdido. Quienes lo hemos perdido somos nosotros por creerle. Le conviene hacerse que está mal el mismo. Patricia Manríquez. Vamos con Tron 2024. Caridano Darce. Ya perdieron. Viva Maga. Jorge Luis Gámez. Si a los demócratas les estaba yendo de la patada, ahora Tron como héroe les da el patadón. Gladys dice que se quede ahí para que salga con la cabeza entre las patas y le entregue la silla que le robó a nuestro verdadero y auténtico presidente. Conrado Silva, gracias Sánchez por tu trabajo. Dorky. Amigo, cada día ansioso por este programa que nos actualiza con la verdad que necesita el pueblo americano. Omar Parili, al gran patriota, lo salvó la providencia para salvar a los Estados Unidos del eje del mal. Dios bendiga a los Estados Unidos. Dina Cruz, ¿a dónde vamos a parar con este señor? Cada día lo entiendo menos. Flipper, otro extremista más igual para el partido del fascismo. Bueno, Flipper se pone nombre de Delfín para no dar la cara. María Priedes y Kamala, ¿dónde está? Dayay Malmager, Tron 2024. Metro Timóvil. Bendiciones Sánchez, es el único. Dios está con nosotros orando. Dayay Malmager, Tron 2024. Félix Vega, Sánchez, excelente trabajo el que haces. Una pregunta. ¿Es legal que alguien te proponga una boleta de votación fuera de un supermercado? No lo creo. Reflexionando. Tres, seis, cinco. ¿Qué pudedrumbre que hay en la política del mundo? Tron será el presidente nuevamente de los Estados Unidos. María Chagoya, este hombre da dolor de cabeza. Gracias a Dios que nuestro presidente está bien. Y si fue milagro que Dios hizo en la tierra de nuestro presidente, así que lo guardamos por ser Dios tan poderoso. Señores, dice Pepo, ¿estás hablando del rey del lechón? Bueno, gracias por todos estos comentarios. Ustedes lo dejen de llamar 305-728-2021. 305-728-2021. La pausa es así de chiquita.